Y acerca de los baños especiales para la atención a quienes tienen capacidades diferentes. Sería muy bueno que se empezara aquí en la Ciudad de México y le vamos a pedir a la jefa de gobierno que hable con ustedes, que hable contigo. Y están invitados para asistir, para venir cuando lo consideren aquí a la rueda de prensa.